La Biblia Pero todo está en el piloto Tenemos bastante nivel En todo el país hay muy buenos competidores Hay muchos que estamos viajando al extranjero Que vamos, venimos Entonces ya las puertas ya se abrieron Por aquí lo que sobresale es el entrenamiento Si no es campeonato Y yo vengo a ganar Hola como están amigos en Latinoamérica Sean bienvenidos a Motociclismo Extremo por Fox Sports 3 Les llevamos la primera fecha del campeonato en Altican en Puebla Si así es, la primera fecha siempre es la más emocionante yo creo Todos quieren demostrar lo que entrenaron En todo el tiempo que estuvimos fuera Vienen muy preparados Y no vienen con ganas de ganar Y sacar varios puntos Para llegar a la segunda más confiados Si a mis 16 años Pues voy dando buena batalla En la categoría MX2 Y pues a ver como me va Si hay pilotos más muy buenos Que traen demasiado nivel Y pues a ver Voy a rozarme ahí con ellos El campeonato azteca es digno como yo Es una pista que exige mucho Pues mucha fuerza Mucha condición física Y es muy bonita Muy muy divertida Yo creo que todos los campeonatos Los hacen en vísperas de los competidores Y pues es agradable saber que Pues que están pensando en nosotros Para que pues bueno Haya más competencia Haya más pilotos Y pues sobre todo Que la gente se divierta Sí está muy divertida Está muy rápida también Hay unas partes Donde ya se ven muchos bachos Donde tiene que sobresalir El acondicionamiento físico Pero sí Creo que van a ser muy buenas Las carreras del día de hoy Pero yo creo que con dedicación Y esfuerzo Sí le podemos dar batalla A cualquier otra persona 50 centímetros cúbicos El semillero por excelencia Del motocross en México Estoy en el campeonato azteca Y hoy vengo a ganar Tengo muchas ganas de repasarlos Y muchas que todavía no los paso Pues concentrarte Y ir por los lugares más rápido Y procurar no caerte Estoy en el campeonato azteca Y vengo a ganar Yo no me pongo nervioso Cuando estoy en la bajada Yo estoy en el campeonato azteca Y vengo a ganar Que se vean bien Porque yo hoy vengo a ganar Que tengan suerte Las curvas Es porque tienes que ir por dentro A fuerza en unas Porque por afuera es muy lento Aunque hay mucho lodo Pero es mejor por adentro Y llegamos a las acciones Desaparece el partidor El momento más explosivo Emiliano Martínez de la Madrid A primer lugar en la carrera Brett Nevares Ángeles Número 67 En el salto igualan al puntero Máquina 17 Se defiende Emiliano Martínez de la Madrid Aprovecha el recurso Se le vale la llanta de atrás Hace el trompo Y con esto estrenamos puntero Brett Nevares Ángeles Tendrá la persecución De Leonardo Basler Molina De Puebla 18 con todo Aprovecha el peralte El 57 A no dejarse Brett Nevares Ángeles Mostrando carácter Nuevo segundo lugar 94 Camilo Carpinteiro Rosas de Puebla 17 Viene por la recuperación Emiliano Martínez de la Madrid 9-4 Entregando en la pista 67 Ve como Camilo Carpinteiro Rosas Ya lo tiene cortito Le hace persecución La técnica que muestran Los pilotos de esta edad Ya es impresionante La barrida en la llanta trasera Hace que Camilo Carpinteiro Caiga hasta el cuarto lugar 67 Respira por un momento Pero al 18 Leonardo Basler Ya lo trae A tiro de piedra 94 Empujando Camilo Carpinteiro Hacia los tres primeros lugares El líder Brett Nevares Ángeles Mostrándonos calidad Haciendo gran carrera 9-4 Por todo Camilo Carpinteiro Se atora en la frenada Brett Ángeles El 94 Aprovecha el obsequio Se escapa Última vuelta de carrera Para Camilo Carpinteiro Rosas De último a primer sitio Así se van formando Los campeones 9-4 Domina con clase La categoría 79 años Bandera de cuadros Se la queda Camilo Carpinteiro Segundo Brett Nevares Tercero Leonard Basler En cuarto Emiliano Martínez Y en la final Leonard Basler Es el ganador Segundo Brett Nevares En tercero Emiliano Martínez Cuarto Camilo Carpinteiro Vámonos a las acciones De las categorías mayores Adiós al partidor Sale disparado 103 David Rivera Martínez De Puebla En la primera posición Huye de sus colegas Cerrada la lucha Por segundo Tercero Y cuarto lugar Apretando El número 616 Emanuel Nevares Vigorito Controla en la primera posición David Rivera Martínez El duelo 103 Fluido en la pista Llevando las cosas A su favor Número 616 Emanuel Nevares A no dejarse Que le roben La victoria En su pista Pelea cerrada Por la primera posición Emanuel Nevares Emanuel Nevares Vigorito 616 Todo el empuje 103 David Rivera Martínez Al piso El puntero Y también El segundo lugar El circuito Las hizo una mala pasada A ver Quien se levanta Primero Y es el 103 David Rivera Martínez Que logra escaparse 56 De los 50 Eduardo Quiroz Merino De Puebla Yéndose lejos En la primera posición Que susto Para David Rivera Martínez Lo borró Para estar Al frente Del grupo 616 Emanuel Nevares Vigorito A ponerle todo 56 Eduardo Quiroz Merino Liderando La clase 50 103 Tranquilo Sobre la Caguas Aquí La 616 Emanuel Nevares A luchar Hasta el último Minuto De la competencia Máquina 103 David Rivera Martínez Pista limpia Para él Eduardo Quiroz Merino No ha tenido Oposición De nadie De Juan Mauricio Esquivel Y de Enrique Cabrera Ramírez Segundo Y tercero Respectivamente El puntero De la Veteranos 30 David Rivera Martínez Haciendo un gran papel Bandera Blanca Última vuelta Para el número 103 David Rivera Martínez Mostrando la casta La garra Y el coraje Que lo están llevando Hacia la victoria No le importó Caerse Eso quedó en el pasado Y lo está manifestando En la pista Risk Road David Rivera Martínez Borró al 616 Emanuel Nevares Vigorito El de Xochitepéc En el segundo lugar 103 Acercándose a la gloria Los espera La bandera De cuadros Gana David Rivera Martínez Extraordinario Resultado Segundo Emanuel Nevares Tercero Esbarbo Quiroz Segundo De cuadros Y el de Xochitep Que sea En Perú y creo que en Latinoamérica el primer es que se está organizando un movimiento de este tipo esto nació de la idea de los Gies Trophy que hace BND a nivel mundial pero digamos adaptado un poco a nuestro país que tenemos diferentes tipos de rutas ha habido buena convocatoria y estamos contentos de que hoy estamos con el inicio del programa del Maxi Trail Este evento va a tener tres partes básicamente van a ser tres, dos circuitos uno largo de motocross en donde cada participante va a hacer un tiempo por marca entonces KTM tendrá sus seis tiempos Ducati con sus tiempos Yamaha con los suyos y eso se suma después nos pasamos un circuito corto pero de mucho obstáculo va a haber piedras va a haber agua va a haber salto va a haber subidas bajadas va a haber camas de arena dunas sueltas donde la moto de 250 kilos no es tan sencillo llevarla y por último nos vamos a ir a trabajo en equipo que es lo que normalmente se hace cuando uno viaja por ejemplo el de jalar una moto malograda simulando que está malograda por un circuito de tierra que no es lo mismo que jalarla en una autopista eso es una dificultad otra que es llevar un compañero atrás y pasar todo el circuito de obstáculos pero no solo sino con un peso atrás que tampoco es fácil y sencillo y por último vamos a hacer un simular digamos una moto malograda en el desierto en una duna y la tienen que empujar por 25 metros 3 personas que tampoco es fácil con el calor que hay ahora menos esa es básicamente la estructura de la prueba ven y vive una gran experiencia en el mejor restaurante de birria de México desde hace más de 84 años la Polar ha sido el lugar ideal para pasar un momento inolvidable parejas familias y amigos se reúnen en un lugar con gran ambiente restaurante La Polar ubicada en Guillermo Prieto número 129 La Polar es el restaurante con sentido de México cuenta con estacionamiento para más de 400 automóviles que hacen de su visita más segura y placentera en La Polar los niños son muy importantes ya que pueden encontrar la diversión a su alcance ya lo sabe la mejor birria de México y el mejor ambiente en un solo lugar desde hace más de 84 años un lugar de tradición y mucha diversión restaurante La Polar restaurante La Polar en donde las tradiciones mexicanas cobran más vida estamos de regreso amigos de Fox Sports 3 en Latinoamérica la convivencia en el Parque Ricks Road los productos a la mano de los asistentes a las carreras preparados al arranque de la categoría Novatos 3 sangre nueva que viene empujando con todo adiós al partidor el momento más explosivo 15 competidores corriendo palmo a palmo a primer lugar el 24 José Luis Guerrero Leiva número 121 Jorge Gómez trae más aceleración escala la primera posición 24 cayó a tercer sitio esto se pone audaz máquina 5 entre los primeros lugares de la carrera 121 la Kawasaki de Christian Bremont está tirando vueltas rápidas número 2 a primer lugar se percata Jorge Gómez parejos en el salto la Suzuki dándole pelea sin cuartel a la Kawasaki de Christian Bremont a primer lugar Christian Bremont 24 a resistir el ataque del número 5 Gerardo Mesa quiere la tercera posición como sea escapa en el primer lugar Christian Bremont el poblano agarró fuerza en el circuito le está manifestando Diego Esquivel comienza los ataques por el segundo lugar que defiende 121 Jorge Gómez el poblano lejos en el primer lugar Christian Bremont ignora a todos número 15 a segundo lugar Diego Esquivel conquista la posición en problema 121 Jorge Gómez máquina 15 a todo o nada contra Christian Bremont de Puebla le surge otro candidato por el triunfo al piloto poblano Diego Esquivel ataca por la zona corta del circuito y no le sale el movimiento Christian Bremont está abusado al pendiente de que no le den la sorpresa cuidando la primera plaza como oro molido segundo lugar Diego Esquivel atacando por fuera Christian Bremont en el salto ve como la número 15 pasa a la primera posición rebase fino el que hace Diego Esquivel Christian Bremont la velocidad en el tobogán le va a servir media llanta es suficiente para recuperar el sitio de honor de la carrera atacar la curva cortarla para salir con mayor inercia Christian Bremont duelo fuerte el que está viviendo por la gloria Diego Esquivel lo trae corto a primer lugar Diego Esquivel el block pass le sale a Diego Esquivel Bremont en los saltos es más efectivo la Kawasaki responde al reto de la moto de los diapasones Bremont a primer lugar Puebla está haciendo la hombrada en la carrera Diego Esquivel luciéndose explotando su manejo gran duelo por el triunfo Diego Esquivel quiere llegar mejor colocado a la curva lo consigue pero no le alcanzó para que Christian Bremont siga como puntero de la carrera así se fogean los pilotos para categorías mayores soportando estos duelos de antología cerrados Diego Esquivel es la sombra de Christian Bremont la tercera plaza Jorge Gómez se ha quedado porque esta velocidad que llevan Diego Esquivel y Christian Bremont no es fácil de aguantar Diego Esquivel Christian Bremont cruzó la curva le salió el block pass frena las intenciones de Diego Esquivel por el primer lugar por fuera Diego Esquivel Christian Bremont trae toda la línea de grip el desenlace va a ser cerrado ganó Christian Bremont por media milésima de segundo tercero Jorge Gómez cuarto Saúl Ramírez quinto Luis Vega y en la general Jorge Gómez se quedan los puntos segundo José Guerrero tercero Luis Vega Aguilar y la 125 la ganó Damián Martínez Damián Martínez Damián Martínez 85 centímetros cúbicos continúan su paso hacia la formación profesional adiós al partidor el momento más explosivo el call shot se lo lleva el número 4 Gabriel Rodríguez Barrios de Tlaxcala lo persigue el 27 Jorge Pérez Rivera Jorge Pérez a primer sitio de inmediato atacó le funciona el movimiento la Kawasaki recupera estabilidad número 4 Gabriel Rodríguez Barrios manda en la carrera pero ya tiene retador se llama Jorge Pérez Rivera repuebla 27 con todo ya no se va a guardar nada la pelea por las posiciones de atrás es cerrada nadie quiere soltar el acelerador 27 Jorge Pérez Rivera cuidando la máquina escapa Gabriel Rodríguez Barrios cada segundo que desperdicia Jorge Pérez Rivera lo capitaliza Gabriel Rodríguez Barrios la situación está delicada para Jorge Pérez Rivera con esto está perdiendo el segundo lugar de la competencia a seguir aprendiendo de estos detalles para eso están los instructores y los pilotos tomarán nota de lo que está sucediendo en la pista Julián Rivera risca de Puebla entre los tres primeros sitios Gabriel Rodríguez Barrios el puntero de la categoría 85 centímetros cúbicos cómodo el segundo lugar Julián Rivera 6'52 gran desempeño el que viene mostrando Jorge Pérez Rivera ha tenido mala suerte en la carrera 18 se defiende en el podio Julián Rivera de Puebla Jorge Pérez Rivera entiende la lección te levantas y sigues la carrera no se acaba hasta ver la bandera de cuadros 97 cuarta posición última vuelta para Gabriel Rodríguez Barrios el que ha mandado todo el tiempo 97 gran desempeño Gabriel Rodríguez Barrios de Tlaxcala agarró ritmo no pudieron calcar sus vueltas y se está manifestando con una victoria aplastante que está por coronar el de la Kawasaki Gabriel Rodríguez el de Tlaxcala enseñando que hay talento para siguientes categorías lo manifiesta ante sus colegas y es una señal de que ha servido el programa de formación en los campeonatos regionales y el nacional de motocross en las categorías de 85 centímetros cúbicos 18 Julián Rivera en la tercera posición número 4 sobre Rieles de fiesta la Kawasaki de Gabriel Rodríguez Barrios Tlaxcala ganan y altican excelente desempeño segundo David Castilla tercero Julián Rivera cuarto Jorge Pérez y la categoría 65 centímetros cúbicos la gana Yari Olivares en segundo David Rivera ¡Suscríbete al canal! por fin llegó la hora cero después de tantos meses de preparación y ya la carrera inició con la categoría promocional de KLR 650 y BMW 650 GS hay mucha expectativa el sol nos acompaña y la ruta está lista ya para los pilotos nos va a obligar a tener cuidado y a poner en demostración nuestras habilidades con estas máquinas fabulosas dos categorías básicamente una de 650 promocional y una categoría de Maxi Motos que van desde 800 centímetros cúbicos hasta 1200 centímetros cúbicos que son las motos grandes primera vez también que estoy manejando una de estas motos yo normalmente hago motocross y bueno ahora un poco rally pero nada contento me ha dado un par de vueltas y la verdad que está muy divertido a mi me encantan los deportes de aventura pero este me hace temblar y bien mucha adrenalina si no en Perú en KTM a nivel de motocross en duro estamos bien posicionados y ahora con las motos de Maxi Trail queremos también demostrar el poder de las motos y el equipo el evento es súper divertido acá y de alguna manera ha empezado a fomentar este tipo de actividades así que encantados de manejar estas motos y KTM claramente era una buena moto para el circuito ya lo demostró ha sido muy bueno ha habido diversión la gente ha pasado bien ha habido seguridad y las motos grandes se han lucido en este tipo de eventos que nunca se han hecho acá y será el inicio de hacer otros más que ya vienen en invierno así que simplemente agradecerles y me voy muy contento este día sábado y y y y y y y y y El restaurante Consentido de México se distingue por su sabor. La mejor atención y el servicio son un detalle que usted nunca olvidará. ¿Qué más puede pedir? Venga, siéntase como en casa. Estacionamiento para más de 400 automóviles. El lugar en donde toda la familia puede disfrutar. Restaurante La Polar. Guillermo Prieto, número 129, en la Colonia San Rafael. Restaurante La Polar. Compruébalo. Ambiente familiar y mucha diversión en un solo lugar. Restaurante La Polar. Desde hace más de 84 años, La Polar, el restaurante favorito de México. Primera manga de la categoría N2. Pilotos que van agarrando vuelo hacia la MX2B, la MX1 y MX2. Figuras en ascenso en la pista. Chris Roke de Nealtican. Adiós al partidor. Arranca la competencia. El call shot se lo lleva José Manuel Rivera. La segunda posición. Gil Borboa. Aplicándose a fondo. Un grupo nutrido se hizo presente en la categoría N2. En el liderato, José Manuel Rivera. Gil Borboa. Utilizando toda la pista para recortar la diferencia. Tercero, Edwin Orozco. La cuarta posición para Eric Huitrón. 512. Viniendo de atrás, Eric Ekman. 19. Se defiende de los ataques. El puntero, José Manuel Rivera. Yéndose en ese sitio. Eric Ekman. Ataca. Tira el rebase. Camina al segundo lugar de la competencia. A tercero colocaron a Gil Borboa. Qué manera de venir con todo de Eric Ekman. 512 en el circuito. 51. José Manuel Rivera. A cuidarse de la remontada que está poniendo en el circuito el 512. Eric Ekman. El poblano agarró ritmo. Y cuando trae en vale un piloto de motocross. Es difícil de pararlo. Caballo que alcanza gana. Eric Ekman. Ejecutando el regreso a la primera plaza de la carrera. 19. Gil Borboa. Soportando los ataques por tercero, cuarto y quinto lugar. Eric Ekman. Se apunta por la victoria. José Manuel Rivera. Faselledo de Puebla. A respirar hondo porque ya tiene al 512 merodeando. Amenazando por ese sitio. La ventaja de José Manuel Rivera. Faselledo que era de tres segundos. Desaparece ya que Eric Ekman 512 está metiendo las vueltas rápidas en este momento de la carrera. Aprovecha su condición física. El ímpetu y el hambre de triunfo que lo están llevando a convertir en una pesadilla el desenlace de la carrera. Para José Manuel Rivera. 51 sobre alfileres. Empieza a regalar más milésimas en las frenadas. 512. En el tobogán se lanza. Y el doble lo catapulta para irse a primer lugar de la carrera. La remontada de Eric Ekman. Ya nos pintaba hazaña por la manera de correr. Tranquilo, fino y técnico en el circuito de Nealtican. Nuevo puntero. 512. Gil Borboa aguanta por todo en la tercera posición. Máquina 19 de Cuernavaca. Aprendió cómo es irse fogueando y no caer en el ritmo. 51 José Manuel Rivera. Faselledo. El segundo lugar. No está nada mal para cómo se ha ido moviendo la carrera. El 512 Eric Ekman. De lujo en la pista de Nealtican. Agarró el vuelo necesario y lo está explotando. Gil Borboa a recibir presión de Armando Luna. Castro por la última posición en los cinco primeros lugares. Dejar escapar unidades de las plazas importantes. Perjudica cuando avanza el calendario. 512 Eric Ekman. Cómodo. Lejos. Máquina 21. Jonathan Montalvo. A punto de ser dejado atrás por Eric Ekman. El poblano encontró la velocidad. Y la confianza que lo están llevando a la primera posición. Gil Borboa resiste por todos lados. Edwin Orozco ya no sabe cómo quitarse de encima a su rival. Gil Borboa entre los cinco primeros lugares. Se está llevando puntos valiosos para el campeonato. 512. Última vuelta. Eric Ekman a recibir su recompensa por todo el trabajo titánico que puso en la pista. Le queda media pista al número 512. La saeta de Eric Ekman. El poblano enseñó garra, determinación y mucho empeño para ir por ese triunfo. 51. José Manuel Rivero de lo perdido a lo recuperado le sirve el segundo lugar. Van a meterse por el desenlace. Está por recibir la bandera de cuadros Eric Ekman. Y la victoria es una rotunda cátedra de manejo del número 512. Segundo lugar, José Manuel Rivera. Y en la tercera posición, Gil Borboa. Primera manga de la categoría MX2. Concentrados los pilotos. Mirada al frente. Desaparece el partidor. El momento más explosivo. El hold shot lo domina Eduardo de la Cajiga número 84. Entró fino a la curva. Lo aprovecha cada centímetro el puntero de la competencia. Eduardo de la Cajiga logrando la escapada. Una carrera que se pone de altos vuelos porque el 84 está dictando las reglas. La tierra suelta. Un enemigo a vencer. Continúa Eduardo de la Cajiga al frente. Luis Roberto Ibarra contra la número 31. Ricardo Moreno por posiciones 2 y 3 de la carrera. Ricardo Moreno atrevido. Quitó a Luis Roberto Ibarra. Máquina 44. Richard Moreno haciendo un trabajo excepcional. Se les pega el 117 por la cuarta plaza. Atención con esos detalles. Hay poco gripe en la pista. Las llantas tienden a flotar demasiado. Santiago de la Torre empezando el regreso a segundo sitio. Superman se había quedado atorado en la arrancada. Y ya viene peleando por todo Santiago de la Torre. Superman le queda el número 31. Ricardo Moreno. Roberto Ibarra perdiendo fuerza. Haciendo que le apliquen rebases sencillos. Santiago de la Torre empeñado en que el podio se lo queda Superman. Pero el tercer lugar no entra en los planes del número 112. ¿Quiere el segundo lugar o nada? Pelea Santiago de la Torre. Luis Roberto Ibarra 715. Diego Atanasio atorado en el quinto puesto. Yendo al frente aprovechando la pista con más grip. 84, Eduardo de la Cajiga en el primer lugar. En segundo, Ricardo Moreno. El descenso del tobogán. Ricardo Moreno adelanta por una moto al primer lugar. Santiago de la Torre levanta la mano. Superman es tercero. Nos espera un duelo cardíaco por el segundo lugar. Superman volando alto. Está a media milésima de segundo. Eduardo de la Cajiga que cayó a segundo lugar. Tenemos nuevo líder, Ricardo Moreno, máquina 31. Superman ve herido al número 84. Eduardo de la Cajiga lo está explotando. 112, Santiago de la Torre. El sencillo le permite a Santiago de la Torre estar ya en la mira de Eduardo de la Cajiga. Qué nervios para Eduardo de la Cajiga. Este panorama no le sirve porque lo están dejando frágil ante Santiago de la Torre. Superman tira el block pass. Y la frenada le ayuda al 112 para ir a segundo puesto de la carrera. 31, Ricardo Moreno. Pero Eduardo de la Cajiga le regresó el rebase, la cortesía. Superman se aplicó de inmediato. Diego Atanasio quiere también el podio. 715 en la recta. Eduardo de la Cajiga aprovechó el peralte. Y con esto frena las intenciones de Diego Atanasio de quitarle la tercera posición. Qué agarrón estamos viviendo por Fox Sports 3. Santiago de la Torre, Superman. Le quedan dos vueltas para ir por todo o nada. Eduardo de la Cajiga se defiende con clase en la tercera plaza. El descenso del tobogán le permite a Superman estar ahí. Diego Atanasio a tercer lugar. Devoraron a Eduardo de la Cajiga. Máquina 84. No lo puede creer. Se está agotando físicamente Eduardo de la Cajiga. Santiago de la Torre. Ya son 50 milésimas lo que separan a Superman del número 31. Ricardo Moreno. Superman se aventó un triple magnífico. Contacto llanta con llanta. Ricardo Moreno agarró diferente línea. Porque Superman trae en vale. Y no hay quien detenga al piloto de la número 112. Un duelo crítico el que estamos viviendo por la primera posición. Diego Atanasio 715. Observa todo. Última vuelta de Alarido para Superman. Diego Atanasio. Santiago de la Torre. Superman aprovecha el vuelo para que Diego Atanasio se quede corto. Ricardo Moreno en un toma y daca. De poder a poder Santiago de la Torre. A primero Santiago de la Torre. Superman de quinto pero se está pasando en el peralte. Atención con Santiago de la Torre. Recupera la primera posición. Diego Atanasio en el sencillo. Ya está en la huella de Ricardo Moreno. Giro de 180 grados en la carrera. Superman poniéndole agallas. Diego Atanasio enseñando perseverancia. Ricardo Moreno resistencia a los ataques de Diego Atanasio. 112 bandera de cuadros. Gana Superman. Segundo Ricardo Moreno. Tercero Diego Atanasio. Que carrerón se aventaron. Estamos de regreso amigos. Categoría estelar en X1. El huevo Andrade 225. Alberto Olivares 81. Eduardo de la Cajiga. Máquina 84. Preparadas las figuras en el arranque de la campaña 2018. De la pista Nealtican. Adiós al partidor. El hot shot se lo lleva. El de Puebla. El huevo Andrade. Segundo lugar. Eduardo de la Cajiga. Excelente manera de irse escapando de Alberto Olivares. Máquina 81. El experimentado piloto de Puebla 225. Haciendo el boquete. Disfrutando el paseo que lleva en el estado de Puebla. La segunda plaza. La pelea Alberto Olivares. Eduardo de la Cajiga. Máquina 84. Eduardo de la Cajiga. En el segundo lugar. Atrevido Alberto Olivares 81. El huevo Andrade. De fiesta en Nealtican. 84. Aprovecha la frenada del Herping. 225. Franco escapándose en la primera posición. Barriendo el piloto poblano. Conoce de memoria el circuito. 84. Eduardo de la Cajiga. Abre el boquete en la segunda posición. Contra Alberto Olivares 81. Beto Olivares. No se rinde. Eduardo de la Cajiga. Eficaz con el escape. Le saca partida las líneas de tracción que tiene el circuito. Porque él lleva una gran diferencia. Número 81. Alberto Olivares. Concentración absoluta. El huevo Andrade. Barriendo en el circuito. Demostrando los años que tiene en el motocross. Número 84. Eduardo de la Cajiga. Ejecutando una carrera brillante. La estrategia que le piden al huevo Andrade es que sea más rápido. Vuelta a vuelta en la competencia. Mantenerlo concentrado. Ir solo en la primera posición. Suele traicionar a los pilotos más adelante. Porque bajan el ritmo. Y eso los pone a merced de los rivales. Sacándole una vuelta a la tercera plaza. El huevo Andrade. Alberto Olivares. Máquina 81. El de la Suzuki. Demostrando su gran trabajo. 225. Va ahora a quitarle una vuelta al segundo puesto. Eduardo de la Cajiga. Dejaron parado. Eduardo de la Cajiga. El huevo Andrade. Determinado a enseñarnos el valor que tiene sobre la pista. Dos vueltas y media. Trae de colchón el piloto de Puebla. Una exhibición brillante. La que viene dando el de Suzuki. 225. Como en sus mejores tiempos. Mostrando calidad. Barriendo en la pista. Última vuelta. Bandera blanca para Eduardo Andrade. El huevo tomando ritmo para el Nacional de Motocross. Para las siguientes fechas de Nealtican. A donde haya Motocross veremos al huevo Andrade. Se acerca a la meta. El piloto de Puebla. Gana el huevo Andrade con autoridad. Segundo lugar. Dor de la Cajiga. Y en tercero culmina Alberto Olivares. Categoría MX2. Ricardo Moreno. Diego Atanasio. Santiago de la Torre. Vámonos al hold shot. Quien domina la curva hacia la izquierda. A la primera posición en el número 84. Eduardo de la Cajiga. Superman Santiago de la Torre. Por el segundo lugar. Y metiendo presión hacia la primera plaza del ejercicio. Superman se deja en el tobogán. Santiago de la Torre conquista la punta de la competencia. Que forma de venir de atrás de Superman. Santiago de la Torre. Escapa del 84. Eduardo de la Cajiga. Barriendo con estilo la máquina. El 112. Un conocido en las pantallas de Fox Sports 3. Santiago de la Torre. Superman brillando con luz propia. 84. Peleando contra Ricardo Moreno. El segundo lugar de la carrera. Eduardo de la Cajiga atrevido. Máquina 31. Ricardo Moreno exprimiendo la moto. Superman de fiesta. Logrando diferencia de 4 segundos y medio. 715. Se pega por la tercera posición. Es Diego Atanasio. 112. Superman Santiago de la Torre. Huyendo en el primer lugar. 715. Diego Atanasio. Concentrado para el ataque. Por el segundo lugar. 31. Ricardo Moreno. Eduardo de la Cajiga. Ataca el 31. Aprovecha el 715. La pérdida de inercia y velocidad punta. Haciendo la remontada. Diego Atanasio. La tercera posición en riesgo. Para el número 31. Ricardo Moreno. El panorama es cerrado. 84. Abre la Cajiga. Se está cayendo el número 715. Diego Atanasio. Perdió la llanta trasera. 1 menos en el duelo. Por la plaza 2 de la competencia. 84 y 31. Eduardo de la Cajiga. Haciendo una carrera valiente. Prevenidos a la remontada de Diego Atanasio. De la quinta plaza. Se coloca en el cuarto lugar. Está con el orgullo herido. Viene dando todo. Y el 31. Ricardo Moreno. Tomó su segundo aire. Eduardo de la Cajiga. 84. Vigilando a la máquina. 31. Que ya lo trae cortito. No lo deja hacer los saltos. Con la paz para irse más lejos. 31 en el descenso. A segundo puesto de la competencia. Estaba bravo. Ricardo Moreno. Lo confirma. Eduardo de la Cajiga. Se queda congelado. Empieza a regalar diferencia. Santiago de la Torre. Superman. Barriendo sin problemas. En la primera posición. Máquina 3. Lucha cerrada que va a tener contra Diego Atanasio. Que quiere seguir caminando hacia los cuatro primeros lugares. Los puntos ayudan muchísimo en la temporada. Camina a la cuarta posición. Diego Atanasio. 715. Agarró aire. Está con la misión de no ceder más lugares en el resto de la carrera. Diego Atanasio. De los pilotos a seguir durante el año. Santiago de la Torre. Superman. El primer lugar le queda de maravilla. Lo disfruta cada doble que se avienta en la pista de Nealtican. Diego Atanasio abre la diferencia. En la cuarta posición de la carrera. Ha valido el esfuerzo. Como se ha entregado en su manejo. 31. Ricardo Moreno. Disfrutando el segundo lugar. El puntero con 8 segundos. Santiago de la Torre. El segundo lugar. Perseverando para que a Superman no le caiga una victoria fácil en Nealtican. Santiago de la Torre. De los pilotos que sigue creciendo en el motocross. Y lo está demostrando. 84 en la tercera posición. Eduardo de la Cajiga. Lo agotaron. Tanto Diego Atanasio como Ricardo Moreno. Santiago de la Torre. Superman. En un día de campo. Por el tercer lugar. Ya se apunta. Diego Atanasio. 715. Le mostró media moto. Van hacia el Herping. Número 84. Respira por un momento. El 112. Superman. Santiago de la Torre. En un día de campo. 112. Nueve segundos y medio. Haciendo una aplanadora. Al que ya no soltaron. Es al 84. Eduardo de la Cajiga. Porque el 715. Diego Atanasio. Quiere la tercera plaza. El podio está a la vista para Diego Atanasio. Eduardo de la Cajiga. Está siendo presionado. Por todos lados. El doble le permite a Diego Atanasio. Irse a la tercera posición. Pero con la tijera que avienta. El número 84. Se queda atrás. Diego Atanasio por el desquite. No le alcanza la velocidad a Diego Atanasio. 84. Se defiende por todos lados. Santiago de la Torre brillando. En la primera posición. Diego Atanasio. Ahora o nunca. El triple le ayuda para estar en la llanta trasera. El número 84. Eduardo de la Cajiga. Qué gran duelo se viene gestando por la victoria. Se queda Santiago de la Torre. Superman. Nuevo puntero. Se llama Eduardo de la Cajiga. Se le acabó la diferencia a Superman Santiago de la Torre. Lo platicamos con el huevo Andrade. El ir marcando vueltas dentro a Santiago de la Torre. Lo perjudicó porque perdió ritmo en la carrera. Por el segundo lugar. Eduardo de la Cajiga. Diego Atanasio. 715. Utiliza toda la técnica. Los peraltes. El puntero se llama Ricardo Moreno. Máquina 31. La perseverancia le funcionó. Última vuelta de carrera para la moto. Suzuki. El segundo lugar está en los alambres. Diego Atanasio. Eduardo de la Cajiga. Superman está cayendo. Más posiciones. No fue su día para Santiago de la Torre. Diego Atanasio a segundo lugar. El block pass le sale. Perfecto. Lo tira a tiempo. Y le da la posición en el podio. Número 31. Yéndose. Eduardo de la Cajiga. Desesperado. Porque Diego Atanasio. Muestra batalla sin cuartel. Ahora abrió diferencia. La victoria se la va a quedar Ricardo Moreno. La felicitación para el vencedor en el Mx2. Qué forma de competir de Ricardo Moreno. Y la segunda plaza. Diego Atanasio. Gran carrera que presentó para derrotar a Eduardo de la Cajiga. A mis papás agradecerles porque siempre me están apoyando mi papá más que nada. Que es el que me lleva, el que está ahí, mi coach, mi mecánico, mi todo. Y a mi mamá que vino a apoyarme con mi hermana. Y son las que les agradezco bastante. Tenemos que ir sobre el tiempo. Y estarle dando duro a conseguirlo. O por lo menos lo más cerca posible. Y no cometer errores. O sea, no hacer vueltas de tiempos altos. Entonces, sea lo que sea, competimos básicamente contra nosotros mismos. Y para adelante, ¿no? Mientras mejoremos, todo es bueno. Los pilotos que han venido siempre repiten. Siempre vienen a esta pista. Y obviamente con la práctica. Pues han ido mejorando su nivel, ¿no? Incluso las mesas, la bajada. A muchos le tenían miedo. Ahora ya la agarran. Y este, pues a todo lo que da, ¿no? La bajada. Es muy bueno que la convocatoria que tenemos. Varias organizaciones que hacemos eventos. Porque esta carrera es un semillero. Aquí primero es el Azteca y después el Nacional. Hay pilotos de muy buena calidad. Hasta aquí lo mejor de la primera fecha del Campeonato Azteca en Altican, Puebla. Agradecemos el favor de su atención. Sigan en la señal de Fox Sport 3. Mi nombre es Anuar Castillo. Recuerden, amigos, que cada carrera es una aventura. ¡Sigan en la señal de Fox Sport 3. ¡Sigan en la señal de Fox Sport 3. ¡Sigan en la señal de Fox Sport 3. Gracias.